Con Electro Huila, reconcíliese ya. Devuélvale la luz a su hogar y gánese hasta el 100% de los intereses. Vaya a las oficinas del Zaire, en Neiva, La Plata, Vitalito y Garzón. Reconcíliese ya con Electro Huila y gánese el 100% de los intereses. La cuota inicial dependerá de su estrato. Electro Huila transmite buena energía. Electro Huila, transmitimos buena energía.